Este es el estero de los capachos, el límite de Yaguachi con San Borondón. Hacia allá está Bodeguita y hacia allá está Yaguachi. Estas son grandes camaroneras en el sector de Bodeguita, viniendo desde los límites de San Borondón, desde el estero de los capachos, y hacia allá está el recinto Bodeguita. La industria camaronera va creciendo y las vaquitas también se van quedando con poco espacio para pastar. Yaguachi con San Borondón, donde se quedan o establecen su vivienda las personas que trabajan en las camaroneras de este sector. Están las vaquitas y junto al gran campamento donde se quedan o establecen su vivienda las personas que trabajan en las camaroneras de este sector. Es una zona ganadera por aquí, hay algunos corrales de ganado. Hay más corrales de ganado por acá. Esta zona ha sido arrocera y ganadera por excelencia. Parte productiva de Yaguachi, ahora entra en la era de las camaroneras ya agroindustriales. Incluso en esta zona hay sembríos de cacao. Es el sector de Bodeguita. Acá también está uno de los trabajos de Monseñor Plácido Muñoz, que cuando estuvo en el parroco de Yaguachi, logró construir la pequeña capilla de hormigón armado aquí, en esta localidad. Allá la divisamos. Bueno, ahí está la capilla. Está la escuelita Francisco Pérez Castro. Es la recordada maestra Perla Aroca de Gutiérrez. Ya jubilada, dio su aporte a esta zona por muchos años como maestra, como directora de esta escuela. Hoy están como docentes de esta escuela la máster Mercy Muñoz, Figueroa. También el profesor Eduardo Orrala Chacón, perdón, Orrala Curay. Son maestros de este sector de Bodeguita, importante sector productivo del cantón Yaguachi. Situada a orillas del río Yaguachi. Ahí está el puente que conecta con otros sectores del otro lado del río. Sector Santa Marta, San Martín. Bodeguita. Hermosos mangos. Grandes mangos de Chuparra. Plátano, guineo. Una zona muy productiva. Más ganado por acá, más corales de ganado. El hermoso sector de la campiña yaguachense. Criadero de patos también hay acá. Patos de raza. Y a esta zona es arrocera. Aquí conecta con la hacienda San Alfonso. Amplio sector arrocero. Perteneciente a Bodeguita. Ya mismo tenemos mangos por acá también. Situado a solo 5 kilómetros de la cabecera cantonal de Yaguachi Nuevo. Es Bodeguita. Es Bodeguita. La forma de transportarse es en tricimotos, motos. Que poco a poco han ido reemplazando al caballo. Y a las embarcaciones fluviales a través del río. Que eran las que tradicionalmente transportaban a los habitantes de este importante sector. Está ubicado al pie del río Yaguachi.